El Consejo Superior de la Empresa Privada se refirió acerca de la denuncia que realizó el Ministerio de Salud sobre la circulación de posibles pruebas falsas para diagnosticar el COVID-19. José Adán Aguerri, presidente del COSEP, dijo que es necesario que el gobierno permite el ingreso de pruebas masivas para que la población tenga acceso. ¿Cuál sea la situación que originó la denuncia que ha puesto en este caso el UNINSA de que parecería que hay pruebas sobre que hay en el mercado pruebas ilegales o pruebas de contrabando? Creo que es importante entender la lógica de que aquí las facturas que presentan las empresas médicas autorizadas son las únicas, son las que permiten que entren productos, que de alguna forma este tipo de empresas son las que traen productos que tienen grado médico, este tipo de empresas son las que de alguna manera te dan la seguridad de que el nivel de sensibilidad de las pruebas son los niveles que corresponden. Hay que ser muy cuidadosos y hacemos este llamado para que si existen esas pruebas, obviamente no se confíe en ese tipo de pruebas. Nosotros lo que sí seguimos haciendo es el llamado para que se traigan pruebas, se traigan pruebas en cantidades masivas, que se traigan pruebas y que se pongan a la disposición de la población. Aguerri hizo un llamado al gobierno que si ellos no tienen la capacidad de proporcionar los test de manera más amplia, permitan al sector privado hacerlo. En el contexto, un organismo dura, el país que menos ha recibido 223 millones, y Nicaragua, con esa situación de no haber resuelto la crisis sociopolítica y por no tomar la decisión de decretar esta emergencia sanitaria que nos pone al revés del resto de los países, solo hemos recibido oficialmente 11 millones de dólares de especie en producto de una reasignación de un préstamo que había sido otorgado para otros testigos. Entonces, aquí obviamente, por eso nosotros hemos insistido, y lo hemos hecho en los planteamientos que se han hecho públicos, que se tienen que dar salida a las dos crisis. Es de la única manera que nosotros vamos a poder ver que entrarán recursos para poder ayudar a la población en general. Y ahí también el llamado, que seguimos insistiendo, que si el gobierno no tiene la capacidad, porque no tiene los recursos conseguidos para permitir que aquí se den los test de manera más amplia, pues que permita que el sector privado no haga. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.